Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gusto reencontrarnos mitad de semana junto a todos ustedes este miércoles 17 de junio, la que recordamos en las efemérides un día como hoy, está cumpliendo años Néstor Pitana, el juez de fútbol internacional que nos va a representar en el próximo mundial a los argentinos, 45 años de edad y también recordamos un día como hoy, por hace 58 atrás, 1962, el mundial de fútbol de Chile, Brasil se consagraba campeón, al parecer 3 a 1 a Checoslovaquia, Amarildo, Cito y Baba, no sé si te dice algo Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un día como hoy, pero en el año 1992, igual el sorboide Rosario perdía la final de la Copa Libertadores de América frente a Sao Paulo de Brasil. Mirá vos, ¿qué me ponía que tenés? Digo, digo, no, ¿cuántos años que tenés? Digo, hasta el momento he venido bien con todos los invitados, mal que mal viste que esta hoy me parece que... ¿No la saltás? Te quedá en el barrio. Me parece que lo te voy a poder ayudar. Héctor Ulises Yusti, bienvenido a este Todo Deporte Revive y gracias por aceptar la invitación, Juanito. No, gracias a vos por invitarme, ¿cómo andás? Bien, realmente bien. ¿Qué tal, cómo te va? Un gusto. 25 de enero del 52 nació este señor y así chiquito como se lo ve, ya tiene años también y en estos años marcó también mucho para el deporte de nuestra ciudad de Sunchales en función de que antes no había tantos medios de difusión o por lo menos aquí en Sunchales en la década del 70 y solamente había medios escritos y fotográficos para reflejar lo que se hacía dentro del deporte. Y como dice el Graf, el motocross lo tuvo como ídolo y campeón década del 70 y 80. ¿Está bien o no nos equivocamos? Perfecto. ¿Eh? Se ve que le diste el cuadernito acá que me ponía más. Exactamente. ¿Por qué arrancó esa pasión por los fierros? ¿Primero en el karting? Sí. No, yo más que todo, mi familia siempre fue Fierrera. Sí. ¿Papi jugaba a la bocha? No, pero a mi papá le gustaban los autos también. Ah, bueno. El hobby de ir a jugar a las bochas y jugaba también al casino. Ajá. Jugaba a las cartas del Club Unión. Sí, señor. Y le encantaban los autos. Uy, qué de humo que salía. Y le encantaban los autos de carrera. ¿Y vos por qué? Y bueno, yo lo seguía a él, él me llevaba a todos lados. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, entonces, siempre en la fábrica, por ejemplo, teníamos autos de todo tipo, camionetas, autos particulares y todo el día estábamos relacionados con los autos, viste. Mirá vos. En mi casa jamás se miró fútbol. Mirá vos. Nosotros nos sentábamos al mediodía del domingo y mirábamos el automobilismo. Jamás me senté a ver un partido. Sí, cuando jugó la selección argentina. Es como que la sangre del abuelo Alfredo Rotaña por un fierro venía acá adentro, ¿no? Era fierro nomás. El motocross en la década del 70, y en esto voy a pedir disculpas si me equivoco, digo no, revolucionas un chale, si mal no recuerdo, porque aparecen dignos exponentes en la categoría. Recuerdo, Beto Atil en Aficionados, te recuerdo a vos, recuerdo a Cacho Castelano, recuerdo a Tatín Asensio, era tú una revolución para la época. Sí, sí, sí. Es así, fue así. Ahí estamos viendo, Egilio, si la ponchaza al aire, nos quedamos con la anterior. Bueno, esa foto... Esa, esa foto. ¿Ahí arrancaste vos con el cartel? Pará, vas hasta para atrás, Cañín. Un poquito más. No, te quería mostrar esa foto que pasamos un grupo de... una más. Que estábamos en el taller del Penchi Faudone, y esa época, esa foto que pasó antes, eran fotos cuando hacíamos la peña del cartel, que le llamábamos. Y era el taller de, como se dice, de Penchi Faudone. Bueno, ya vamos a ir rotando con la foto, pero decime, el cartel fue tu primera pasión. Sí, porque ahí en el taller de Faudone, junto con mi primo Fernando... ¿Esa es? Esa. Esa es una historia, por ejemplo, de la carrera, esa fue la primera época del karting. A ver, ¿quiénes son los señores ahí para graficar? Por ejemplo, el de este lado, el Chuca Gaitá. Sí. El Nacho Bertona, el Penchi, Piolín, Boutek, era un técnico de la fábrica de Rotania. Sí, sí, señor. El que diseñó la motonibradora y los tractores. Sí, sí, señor. Fernando Rotania. Fernando Rotania, Charlie McCall, el negro blanco. Mirá. El de la punta de abajo, el negro fenoclio, el papá, el Norby Albati, el Buc, y yo, en el medio. ¿Quién es Buc? Él no me acuerdo del apellido. Pero bueno. ¡Caglielis! ¿Cómo lo dice? ¡Caglielis! ¡Caglielis! Y el Norby Albati al lado. Y el viejo, perdón, el señor Fenoclio era el viejo porque era el papá de la China. Tenía un negocio de venta de artículos de goma al lado de la casa de... ¿Dónde está que hiciste esa hora? Sí, señor. Ahí tenían un garage grande y trabajaba con productos de goma. Sí, señor. Gran personal. Hacían horren, retenes, todo eso. Horren, retenes, sí, fundidos. Te decía, eso es lindo, la foto y que el protagonista lo... porque la gente se siente identificada, ¿me entendés? Ahí está arriba el karting, me apagadito. Bueno, te voy a contar. Fijate el diseño del karting. Por ejemplo, la butaca está prácticamente pegada al volante, no te podés ni sentar. En cambio ahora lo inventaron totalmente distinto. Le pusieron el motor más acostado y la butaca puede ir más atrás, a la altura prácticamente de la rueda. Sí, señor. Decí que yo era chiquitito, porque un tipo grande no entraba en ese karting. Claro, yo me imagino Roberto Festa, por ejemplo. Claro, Roberto iba con la panza pegada al volante. Sí, señor. Ese es el Fernando, creo que es, Charlie McCauley y Penchi Fadone. No, no, y está tu cuñado también ahí. Ah, mi cuñado, el Sergio. Sí, sí, Sergio. Está Sergio ahí. El Sergio Franchetti. Bueno, ¿cuánto tiempo corriste karting? Sí, corrí varios años. Corrí, corrí, este, lo que pasa es que corrí como cuatro o cinco años en karting, porque en la Colima me acuerdo que mi papá tenía un torino y me iba a buscar con el portequipaje, poníamos el auto y nos íbamos a las carreras. Varias veces me fue a buscar. Bien. Es eso, este, cuatro años corrí seguro, cinco, cuatro. Subcampeón detrás de Hugo Barberis. Ese año salí subcampeón con Barberis. Corrimos una carrera muy linda, me acuerdo. Que la gané, que le llamaban las pequeñas 500 millas que se hacía en el Clunion. En el OVA. En el OVA, donde actualmente ahora está el estadio grande. Sí, sí, sí. La cancha estaba en revés. La cancha estaba en revés. La cancha estaba de esto. Sí, señor. Nosotros corrimos alrededor. Y me acuerdo que había tenido un percance, es una historia que me acuerdo, que me quedó muy, viste, en la cabeza. Estábamos probando y se rompe, se me rompe el motor. Y la parte de arriba, de la parte del cilindro, el pistón. Y me prestan un motor y le ponemos el cilindro nuestro. Y lo pusimos en marcha y largué sin hembras en la última fila. Porque no había podido clasificar, se me agarró todo el motor. Exactamente. Y empecé a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Era una carrera larga, viste. Y la gané. Mirá vos. Sí, un lindo recuerdo. Sí, claro que sí. De última fila. Y era una carrera mucho más larga que las comunes. Sí, señor. Y bueno, ese año no salí campeón porque se me rompía el cartel bastante seguido. Se me rompía la mecánica. Y porque Moscato era bueno. Sí, Moscato era bueno. Pero yo no, no, sí, por supuesto. El Moscato era como el Duque y Casá. Sí, señor. No paraba nunca. No paraba nunca. Era siempre llegar, llegar, llegar. No se rompía nunca. No, el hermano era un gran preparador. Corrían los dos Barberi. Corrían el hermano y el que era Bañil. Y Miguel. Y Miguel que era el tornero, bueno, era dedicado a los fierros. No, eran buenos Barberi, eran buenos mecánicos. Bueno, por supuesto, un muy buen corredor. Te saco del karting porque tu idolatría, tus mejores momentos, tu lesión, tu fractura, la tuviste en el motocross. ¿Cuándo arrancaste en el motocross? Y ahí en el motocross, 75, 76, por ahí. Bien. De acuerdo que, bueno, por supuesto, en esa época era todo, como se dice, artesanal. Yo había cambiado, yo te voy a contar una anécdota. Tenía un amigo que estudiaba contador conmigo, bozana de Rafaela, por la bozana. Y me dice, che, te cambio unas motos, unos cuadros de moto y unos motores que tengo por una ciambreta. Que dice que iba a ser cobrador, el viste. En Rafaela. Me fui con un rastrojero, me traje los dos chasis de Sanela, todos así oxidados, ruedas, que ni sabía de qué eran, pedazos de motores. Lo llevé del Benchifaudona y armamos una moto, pero la armamos medio en broma, viste, para dar vuelta, para ir, porque en esa época ni se sabía lo que era el motocross. Estaba recién, se estaba recién iniciando. Veíamos fotos de revistas importadas, pero no había fábrica de motos importadas, digo, de motos, de motocross prácticamente. En Europa sí estaban, había muchas marcas de Europa, ni los japoneses fabricaban motos, que después onda empezó a fabricar. Sí, señor. Pero los primeros fabricantes de motos de cross fueron los europeos. Los españoles fueron unos gran adelantados, Bultaco, Montesa, yo después... Derby. Derby, muchas posas, muchas motos de... Bueno, y también los países de Inglaterra, creo que había varios. Había una Usguarna, que era una moto muy conocida, que fue una de las primeras motos que... Hoy corre el pibe Gómez con Usguarna. Usguarna. Son marcas históricas del motocross. Sí, señor. No existía nada. Y bueno, así empezamos, como medio en broma y medio en serio. Y un día, antes de empezar con el motocross, nos fuimos con el Charlie McCall a Esperanza, a una carrera de aficionados en un óvalo. Y Charlie dobla en una... Porque el corredor iba a ser él, íbamos a correr un poco cada uno, ¿viste? Era una moto de joda que habíamos armado. Sí. Y él sigue derecho en una curva y se cae abajo del peralte, pero no se hizo nada porque estaba lleno de barro. Y me dice Charlie, corre la vos. Y en Esperanza fue. Y la corrí y creo que gané la carrera. Mirá vos. Pero era un aficionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos ibas con tu moto de calle, te inscribías y corrías. Tiene que haber sido los toguales de Esperanza. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero era entretenido porque uno era joven, ¿viste? Bueno, de todas maneras, todo esto que tiene un inicio en la Asociación Santa Fecina, que lo tenía Pautazo y Arrigoni como comisario deportivo, te tienen a vos como protagonista sin saber saltar. No, nada, nada. Entonces armamos esa moto, era un cuadro de Sanela modificado por Faudones. Mirá vos. Al principio que la gente saltaba con los cuadros de Sanela, todos los corredores, los chicos que corrieron, corríamos todos, que no tenían que hacer un refuerzo donde estaba el Cristo, le ponían una chapa donde estaban los caños para que después, si no saltabas y se te expiraba la moto, ¿viste? No, sí, sí. Era muy precario todo, ¿viste? Sí, en serio. Y bueno, después, Penchi, por ejemplo, él al chasis de la moto la reforzó toda. Le puso chapa por todos lados para que no se doble. Porque eran unos, imagínate que eran unos, prácticamente los motorcitos eran 100, 125. Nosotros le pusimos un motor de 200, ¿viste? Sí, señor. Y la primera carrera la corrí en Humberto Prim, que le saqué la moto, tenía dos motores en el karting. En el Yatai. En el Yatai. Tenía un 100 libre, que era Stali, era un cilindro hecho en Rosario por unos alemanes, y un 125 de fundición. Un 125 de fundición era un poquito, era más calentón el motor, pero tenía un poquito más de cilindrada. Y como tenía menos vuelta, lo armamos. ¿Qué está? Tenemos que ir a la pausa. Bueno. Y a la vuelta seguimos hablando. Sí, señor. Nombró Víctor a Milcar Asensio Atatín. Nombraste a Norberto Till. Sí. ¿Sí? ¿A quién más nombraste? A Cacho Castelano. A Cacho Castelano. Los que me venían a la mente, ¿no? Exactamente. Tengo que agregarle a Rogelio Miti, tengo que agregarle al pájaro Ramón Santa María, Tengo que agregarle a Raúl Conti, tengo que agregarle a Dani Mariani. Y corrió algunas carreras el Vili Giverto también. Y Vili Giverto, mirá. Ahí agrega todo eso. Esos fueron protagonistas del motocross. A la vuelta seguimos charlando con Héctor Yuti en este especial. Bueno, abrimos el segundo bloque. Tenemos barro, tenemos tierra, tenemos anécdota, tenemos tantas cosas para contar en este especial del motocross con Héctor Ulises Yuti. Aquí en el piso, que va a haber mucha tela todavía en estos 12 minutos que nos quedan para compartir. Pero pregunto, ¿quién es el señor que vino a enseñarles a saltar a ustedes los pilotos de Sunchale? Bueno, como se hizo bastante conocido en la categoría en la provincia de Santa Fe, empezaron a venir corredores de todos lados. Sí. Y bueno, Obregón fue, le decían el pez volador. Sí, señor. Que era, yo tengo contacto con él, somos amigos. Y él vino a... Él vino a Sunchale, fue bueno, fue como algo novedoso para nosotros, porque tenía una moto ya mejor armada, con suspensiones hidráulicas, amortiguadores, un motor Zurich, un Buenos Aires preparado por un preparador, digamos, importante de la época. Era una linda moto tenía armada. Y él les enseñó a saltar a usted, apoyar a la rueda atrás. Sí, más que todo, uno lo va mirando, porque no te enseñaban, viste. Uno va, como va, aparte de la práctica misma de andar arriba de la moto, te das cuenta de cómo tenés que hacer las cosas. O sea, hay el tipo que más o menos va todo en las pistas, te vas dando cuenta. Vas como creando un estilo y te vas dando cuenta cómo tenés que hacer para saltar, cómo tenés que hacer para doblar, en qué cambio tenés que saltar. Viste, es como todo lo deporte. ¿A Gringo lleva hace mucho que uno lo ve? Nunca más lo vi. ¿Nunca más lo viste? No. Ahora lo vamos a ver. Cállese la boca, mire. Muy bien. Muy bien. Bueno, quiero mandarte un gran saludo y felicitarte por los logros conseguidos y por una linda trayectoria que tuve. Y no me olvido nunca de un queso azul que me regalas. Y bueno, sería muy lindo poder juntarnos con los pilotos de la época. Por lo menos hablar un poco de pierro y acelerar un poco. Bueno, te mando un gran abrazo, el pebolador. Y muchos saludos a Wander que hizo posible la conexión. Junio del 2020, plena cuarentena. Estamos recordando en este momento, con un saludo muy grande, un reconocimiento muy grande, a Héctor Yusti de Sunchale. Hace 43 años comenzaba nuestra aventura del motoclou en la provincia de Santa Fe y la región. Bueno, fue hermosa en esa época competir de igual a igual con el piloto suficialense, con grandes luchas, con otro piloto de la localidad, Víctor Castellano, con Roberto Freccia, el Pato Dona, por nombrar algunos. Bueno, fue muy lindo, un recuerdo muy lindo que tengo de Cuerito y un saludo muy grande desde San Cristóbal. Me gustaría verlo, pero bueno, por estas cosas de la vida nos hemos ido separando, pero ya un cariño muy grande para él. Y, ¿qué le pareció? Muy bueno, la verdad que una sorpresa increíble, digamos. 71 años tiene Roberto Obregón. Corría con nosotros, sí. Y Héctor Neiva, 65 años, del gringo de San Cristóbal. De San Cristóbal. ¿Eh? Sí, era muy adicto a las motos, me parece. ¿Eh? Adicto a las motos. Y sigue siendo. Sí, sí. Sigue siendo porque maneja el zonal. Y creo que tiene también nietos. Sí, sí, sí. Tiene nietos también. Pero corría en Fórmula 5, igual que disco también. Era un autito chiquitito con motores de moto. Bien. Víctor. Al aire o fuera del aire, te quedaste charlando de este caso de tu preparador, el Penchi Faudone. Te pregunto, en este romance tuyo con el deporte motor, sea con el cárter o con la moto, ¿cuánto tuvo que ver el Penchi Faudone? Sí, tuvo que ver bastante porque, digamos, él fue el, digamos, todo. Porque, aparte de un lugar de preparar, era un lugar también de recreación mía. Porque yo iba a hablar con él, ¿viste? Nos hicimos amigos, aparte de ser un preparador. A pesar que era medio loco el Penchi, era un tipo macanudo, ¿viste? Y yo también mi primo. Y yo iba a ver cómo preparaban el karting de Petrini. Y después de Petrini dejó de correr, hicimos un karting nuevo y empecé a correr yo con él. Y bueno, y ahí empezamos el año 70 y pico. Yo empecé a correr en karting con un motor Tehuelche, doble árbol de leva de la cabeza. Estaba diseñado por Oreste Berta. Y era un motor que estaba en Rafaela, lo fuimos a buscar con Fernando y el Penchi. Y lo terminamos de mecanizar en la fábrica, doble árbol de leva de la cabeza tenía. Y nos fuimos a correr a la selva, la primera carrera de karting. Y dimos unas vueltas, andaba lindo el motor, pero explotó. Se rompió todo. Y no eran fierros. Para esa época, viste, con motores cuatro tiempos, tenían válvulas, tenían un montón de cosas, viste. Todo un sistema de engranaje de la distribución que se rompía todo, viste. Y entonces agarramos, esa fue la única carrera que lo armamos. Tuvimos un montón de tiempo para ponerlo en marcha y para que funcione el motor. Corrimos esa carrera, probamos acá en Sunchale y después ya directamente pasamos con el motor Sanel. Y ahí en el año 74, ya como que corrimos una temporada completa y salí su campeón que ganó Barberis. Creo que en el año 74, dice, ¿no? Sí, sí. Acá los recortes de mi mamá. Sí, señor. Ella me lo dio un día, dice, Héctor, acá están los recuerdos tuyos, me dice. ¿Cuánto tuvo que la familia? ¿Poyó? ¿Mami iba a la pista? Poco. ¿Las hermanas? Sí, mi hermana esa vivía. Pero, bueno, nada, por supuesto, me apoyaban en todo sentido. ¿Y el viejo? Mi viejo también. Yo medio que empecé, que mi papá ni sabía que corría en karting. Yo iba a comprar la nafta y le decía, anotándola a mi papá la nafta, le anotaba. Es como el caso de Scalci-Lagro, que tenía el motor escondido. Exacto. El aceite le iba a comprar a la farmacia. Aceite resino, alcohol metílico y butílico. Nafta 130 de aviación le poníamos. Exacto. Siempre corriado, siempre parriado corriamos con el penchi y los motores. Volvemos al motocross, que te tuvo como protagonista. Y en esto de ser protagonista, corrieron en toda la zona, en pistas muy importantes, como decíamos, y rivales, y con mucha cantidad de gente y muchos pilotos. Sí, mucha gente. Este, por ejemplo, el Mundial 78 en Carlos Paz. Mirá vos. En la misma época que se corrió el Mundial, ese fin de semana se corrió el motocross ahí en Carlos Paz. Y ahí estuvieron. Ya ahí eran todos mezclados, había santiagueños, cordobeses, santafesinos. Porteños. Fíjate, ese que de adelante, ese soy yo del 15. Mirá vos. Venía toda la jauría atrás. Esa carrera la gané de punta a punta. Fue espectacular esa carrera, nunca me voy a olvidar. Ahí participó Claudio Pese, Alejandro Pese. Eso, Pese corrió en la categoría 250 Internacional. Bien. Y nosotros corrimos en la categoría 250 Nacional. Bien. En esa época se juntaron varias pistas que corríamos las dos categorías. Bien. ¿Qué fue fajarte con los porteños, fundamentalmente, a los que uno conoció aquí como Pichi Bertoldo, como D'Angelo? Sí, ellos al principio vinieron con motos más importantes que las nuestras. Después ya como que se fue regularizando. En el año 78, que corría el finito, yo salí. En el 78 salí subcampeón yo. Salió campeón el fino y subcampeón yo. Sí, sí. Ahí venía Pichi Bertoldo, venía Obregón. Sí, señor. Estamos hablando de categoría junior. No, senior. En senior. En senior. Y en el año 76, como ahí empezó el primer torneo de motocross, corrían aficionados junior y senior. En esa categoría, que ese año yo salí campeón en senior y salí subcampeón en junior. En junior. Y como empezaba, se empezaba a correr el motocross, tanto las motos de 250 podían correr en junior y en senior. O sea que al año siguiente, si vos, por ejemplo, en el campeonato habías salido décimo, ya no podías, hasta el número 10, en junior no podías correr más. Ya saltaban de categoría. Y en ese año salió campeón castelano en junior y yo salí campeón en senior, ¿viste? Ahí, bueno, empezaron todas las carreras esas que estábamos viendo imágenes del ciclo de Clus Unchale, del automovilicio de Clus Unchale. ¿Por qué tanta gente? ¿Vos te lo preguntaste alguna vez? ¿Y por qué no va la gente ahora? Sí, porque fue una revolución, digamos, de un deporte nuevo. Fue un deporte nuevo que se inició en esa época. Y nadie la gente había visto. Y, bueno, le agregaron el condimento del barro, los saltos, y fue algo que a la gente le gustó mucho. Yo me acuerdo que había gente que iba todos los domingos y siguieron las carreras. Fue un boom muy importante, porque imagínate que corríamos, hasta hemos llegado a correr tres carreras de domingo a domingo. Corríamos el domingo, el domingo corríamos. El miércoles era la fiesta de Ceres. No íbamos a correr el miércoles a la fiesta de la ciudad. Y el domingo corríamos de nuevo. Viste, fue algo impresionante. De mi parte, la última. Diga. Vos nombrabas que había un título que decía físico privilegiado. Sí. Y yo digo... Estatura y físico privilegiado. Está. Digo, conjunción, hombro y máquina. Tu constructura física también te ayudó un montón. Literalmente, livianito. Aunque, dice tu amigo, nuestro amigo en común, Aldo Roque Ramón Trincheri, que conjuntamente con Ricardo Alecciato fueron tus apoyos durante la semana en épocas de estudio. Exactamente. Dice que... ¿Ricardo Alecciato? No, pero estoy hablando en serio. Escuchaste, estoy hablando en serio. Veníamos bien con el programa. Ricardo Alecciato y Trincheri, ¿no? Estoy hablando de la amistad que tenía. No, no hablo más. Pará, pará. Aldito estudiaba... Aldito estudiaba abogado. Sí. ¿Qué estudiaba? Abogacía. Esa carrera Rosario, 250 Internacional. Acá, Automóvil Mille Cruz Unchale. Acá, Automóvil Mille Cruz Unchale. Esta es Rosario. Acá corría con la Multaca 250, forma internacional. Sí, señor. Esa moto fue del campeón de España, Tony Elías. Fuimos a correr una temporada internacional a Buenos Aires, en la sociedad rural, y se la compramos. ¿Sabés cuánto valía la moto? 4.000 dólares. ¿Sabés cuánto vale una moto de ahora? 5.000 dólares, 17.000, 18.000 dólares para correr en motocross. Preguntale al óptico. Sí. Lo que vale una moto de carrera ahora. Dígale lo de... No, quería terminar, pero... No, dígale. Con la seriedad que me caracteriza. Pero por supuesto, yo lo respeto. No, no, pero este se fue para otro lado. En lo que decía Aldito, que de alguna manera en este físico privilegiado, el hecho de que tus piernas literalmente sean cortas y no se puedan apoyar al piso, ahí es donde te sacaba ventaja finito, fecha, cuando había barro en la pista. Viste que terminó bien la ecuación. Vos no me dejaste terminarlo. Y pará, y... Muy bien. Muy bien. Esto te lo tengo que contar porque la gente se tiene que enterar de esto. A ver. Aldito, abogado. Estudiado. Sí. Cabezón, decías de contador. Sí. Héctor Yusti... No, no te rías. Héctor Yusti, contador. No teníamos tiempo de estudiar porque teníamos tanto deporte. Bueno, Cabana después fue a la Colimba con el lecío, así que te imaginas de... Oh, por Dios. Oh, no, no, no. No, no, no. Fue una casa muy importante. No, no. Mucho deporte y poco estudio. Lindo recuerdo. No, no me quiero apartear de eso. Mire, Motocross, ídolo y campeón. Por favor, terminemos con Trichelli y Andesia. No mezclemos. No mezclemos la... No, de mi parte era la última, simplemente. Era la última. Esa acotación que no, más allá de la broma. Bueno, y le voy a contar. Sí, que me decía el dicho. Porque esta es una historia, digamos, del motocross, que fue una historia muy rápida. Sí. En el primer año, las motos, como te conté, eran muy precarias. Pero ya después, en el año 78, armamos una moto prácticamente de carrera artesanal. Suspensiones importadas, llantas importadas, ruedas importadas. Mi papá había ido a Estados Unidos, en el año 78, a ver las 300 Indy, y le trajo un par de zapatillas al sueco, al Star, y me trajo también unas de regalo. A mí, yo no jugaba al basque, pero me las trajo de regalo también. Bien, la usó después el nene. Me trajo amortiguadores, Fox Shock atrás, y una suspensión marzoche adelante, y se la pusimos en la moto que armamos en el 78. Eso era una... ¿Vos te subías a eso? ¿Una seda? No, bueno. Después de la cadena, imagínate, al año anterior, en un año o dos, haber cambiado la moto así. Bien. ¿Viste? ¿Dónde te fracturaste? Bueno, fue ahí probando, en el automóvil Bicicluse, un chale, donde estaba la fosa, digamos, que iban a ser. Ahí habían hecho un saldo gigante. Sí. Y la suspensión se me trabó, porque era una suspensión que habíamos hecho acá en la Argentina, nosotros en la fábrica, y como que el pie me absorbió ahí contra la tierra y se me fue para atrás. ¿Y qué quebraste? El tobillo. El tobillo. ¿Cuánto tiempo ausente? ¿Varios meses? Sí, sí. Ahí salí, por ejemplo, ahí después volví a correr y tenía el número 15 por ahí. Así que, bueno, y después ya cuando... En el año 77 corrí con el número 1, que tenía una moto nueva ahí, ya con todo preparado, ya bastante bien armada. Y después en el año 78 armamos otra moto más, que está muy buena. Esa moto fue espectacular, tenía todo, llanta, amor. Tenía un motor Minarelli hecho por Kisling, Raúl Kisling, 250. Todo adentro, todo fierro importado. Eso era... Para la época era maravilloso. Qué pasión que tiene por los fierros. Eh, claro. ¿Familia? Bien, toda familia. Bien, pero ¿cuántos chicos tuvo? Ah, hijos. Sí, hijos. ¿Tienes? El Nacho. Ahí está, ahí está bien, eh, Nacho. Nacho, este... Bueno, es Carolina. Sí. Y Sofía. Y la que está ahí, Graciela. Y los agregados que están ahí atrás. Y bueno, uno se llama... Henry. Y el otro, Gabo. ¿Para qué? Y la otra... Son senadores, son. Sí, exacta. Muy bien, casó lo suyo. Siempre de arriba. Y Luisina, que es la novia de Nacho, que vive en Paraguay. Otra también es senadora. El Nacho está muy preocupado porque hace seis meses que no viene a la Argentina. Estoy loco, me dice. Porque siempre comemos asado con Nacho, ¿viste? Está bien. Nos comemos unos locos, unas paellas. Y bueno, lo extrañamos, creo que nos extrañamos los dos. Frase final tuya que le decís a tu gente, a la de Sunchales, que te está viendo y que fue parte, como mayores, de esta historia que terminaste de contar acompañándote en las pistas. Y los más pibes enterándose de todo lo que hiciste vos preguntando. Fue una linda época de mi vida y... Qué lindo. Lindo. Y ya pasaron 68 años. O sea, está bien. Empezaste cerca de los 20. Muy lindo. El artículo dice. 10 años, meta joder nomás. Meta moto. Me guardo simplemente antes de saludarlo. Me guardo la... Y se emociona el enano, ¿eh? Y no, pero no solamente se ha emocionado él, se ha emocionado todavía Chuchito Contura. Lo que pasa es que yo le decía que a cierta edad, cuando vos por ahí alguien te hace este tipo de notas o un reconocimiento, son como caricias al alma. Pasa por ahí la cosa. Pasa por ahí. Uno lo que pasa es que se olvida, ¿viste? Tantas épocas vividas. Claro. Lo tenés que hablar con gente de tu época. Claro. Y nos queda cada vez menos de gente de esta época para charlar. El otro día me encontré con el Charlie, que el Charlie, por ejemplo, me acompañaba mucho en las carreras. Y podemos hablar con gente así, pero demás. Bueno, el sueco, por ejemplo, también. Me acuerdo que iba a las carreras. Siempre este... Siempre gente ya... Acompañada. Claro. Y ahora, viste, la juventud ya ni... Ni pelota. Tenemos un gran representante que es Joaquín Gómez, que es campeón del motocross cordobés. Que anda muy bien también en el campeonato argentino cuando puede. Así que realmente le vamos a dar el empuje también en el apoyo. Por lo menos para que sirva como modelo. De saber lo que hicieron ustedes en la pista. Me encontré con él en Cariló el anteaño. Estaba entrenando para correr el enduro del verano. Sí, señor. El enduro del verano es la carrera más importante del mundo. Es motocross. Se corre en un circuito de supercross y después se larga a 5 o 6 kilómetros de la playa. Se larga ahí, que hay una pista de supercross, toda arena. Y se va a fondo hasta llegar al mar. Tiene como 13 kilómetros la pista. Y da... Largan 300, 400 motos y 300, 400 cuatriciclos. Es la carrera más importante de Latinoamérica. Hay una carrera en Francia, que se corre también en invierno, no en el verano como acá, que se corre al lado del mar, que esta categoría del enduro en el verano la superó a la carrera de Le Touquet en Francia. Nos vamos, cerramos. Nos vamos. Dale. Che, gracias por visitar la invitación. Después de otro día seguimos hablando. Sí, señor. Se lleva el tapabocas de todo deporte. Cuídese, todavía estamos en pandemia. Cuídese, por favor. Sí, señor. Levántelo para tomar algo. Lo que pasa es que ya estamos en edad de riesgo. Nos vamos, señor. Dejamos el motocross. Nos encontramos el viernes. Hacemos picar la pelota. Hablamos de mucha historia. ¿Será cierto que Justi le trajo un par de zapatillas al fuego con Mareto? Se lo contamos el viernes. Gracias por la compañía. Chao.